Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y bueno, en el vídeo de hoy parece que toca un vlog. Dejar que os explique esto un momento. No soy una persona muy de navidad, soy bastante grinch, todo se ha dicho. Y bueno, al final ni especial ni narices por navidad, no me apetecía hacer nada. Incluso me llegué a plantear de forma totalmente suicida volver a leer, bueno, volver a intentar leer Canción de Navidad de Dickens y bueno, sabiamente he decidido que no. Así que ya que no va a haber nada de temática navideña, no voy a leer absolutamente nada de temática navideña, voy a hacer lo que comúnmente en YouTube se conoce como Vlogmas, es decir, vlogs de Navidad. Y nada, serán cuatro, uno por cada domingo del mes y este es el primero. Pues nada chicos, bienvenidos a el primer Vlogmas del canal. Y por desgracia, bueno, este va a ser un poco chuchurrío. En esta casa no empezamos con Navidad hasta el puente de Diciembre, que justamente es este fin de semana. Así que no he hecho nada navideño todavía, por así decirlo. De todas formas, en este vídeo quería recomendaros algunos regalitos posibles, ya hice un vídeo sobre eso el año pasado, os lo dejaré aquí arriba en la i. Voy a haceros un TBR de los libros que quiero leer en Diciembre, un book haul de los libros que compré en Noviembre y luego, bueno, os voy a poner un clip de mí misma montando el árbol de Navidad que es de lo que me encargo yo. Y nada, eso va a ser más o menos el Vlog de hoy. En los próximos Vlogs, es decir, de los domingos siguientes, me gustaría enseñaros las iluminaciones, tanto del Ayuntamiento como del Jardín de los Liveros. Me gustaría enseñaros algún que otro mercado navideño que hay en la ciudad y a lo mejor ir a patinar sobre hielo. Ya veremos cómo va surgiendo todo y a ver qué sale de esto. Espero que os guste. Nada, para empezar, lo primero y creo que no lo dije en el anterior vídeo es esto, que ha causado furor en Instagram a raíz de una historia. Es una lámpara de lectura normalita y corriente. No sé si apreciáis que cambia de color. Tiene distintas temperaturas de color para leer. Se carga por aquí como no se ve en el ordenador y lleva una pinza para enganchar al libro o al Kindle. Esta se llama Doquita Kindle Luces. Va genial. La tengo de dos años ya, más o menos, y vamos, que no se ha estropeado. Va perfecta. Solamente la he tenido que cargar dos veces y os aseguro que la uso bastante. Así que si conocéis algún amigo lector que lea por la noche, esto les va a venir de vicio. Y otra cosa que quería enseñaros y que tampoco mencioné en el vídeo del año pasado es, bueno, las cosas maravillosas que hace la casita de Ada. Ella me mandó todo esto. Os lo enseñé en un short de aquí a YouTube. Lo tendréis aquí también en el enlace si puedo ponerlo. Pero bueno, quería enseñaroslo muy brevemente. Me mandó dos marcapáginas, uno personalizado con mi nombre de usuario y otro con The Raven, el poema de Poe. Y luego me mandó un saquito para libros. Grande, bien grande, de El Cuervo también. En fin, es precioso. Hace marcapáginas, hace saquitos, hace fundas para libros y os recomiendo que vayáis a ver su página de Instagram. Os la dejaré enlazada en la cajita de descripción porque tiene unos diseños de temática navideña que son exquisitos y bueno, creo que os pueden encantar. Y ahora sin enrollarme, quería enseñaros mi TBR para este mes. No sé si lo conseguiré, pero aquí está. En primer lugar, me gustaría acabar al fin el ensayo sobre casas encantadas de Dilatando Mentes que se llama Infestación. Voy lenta, cierto es, pero es que no estoy nada acostumbrada a leer ficción y bueno, lo estoy remarcando, anotando todo y en fin, me está gustando muchísimo y me parece una lectura súper útil, pero no es una lectura rápida. Entonces, pues eso, voy lentita y me gustaría intentar acabarlo este mes. No creo que pueda, pero soñar es gratis. Luego estoy leyendo esta novela que se llama El último diciembre infinito y es de la editorial Bululu o Bululu, no sé. Y bueno, me la mandó el autor y no tenía ni idea de lo que me estaba enfrentando hasta que la abrí. Es una historia muy corta que trata sobre la muerte y lo que hay después. Y bueno, es una historia muy dura. Llevo casi la mitad y os aseguro que es dura. Esta novela me gustaría acabarla y reseñarla este mes, así que le voy a meter bastante caña. También estoy con esta antología de relatos de Valdemar que es de E. F. Benson y se llama La habitación de la torre trece cuentos de fantasmas. Que bueno, me he leído el primero, que es La habitación de la torre y me ha parecido un relato de diez. O sea, es perfecto, me ha encantado, espectacular y tengo unas ganas terribles de leerlos. Me he propuesto leer uno al día. No voy a poder hacerlo todos los días porque de hecho ya he fallado, pero vamos, creo que este no voy a tener problemas en acabarlo a lo largo del mes. Os lo recomiendo muchísimo y bueno, os iré contando por Instagram. Y por último, para acabar el año, me encantaría poder leer La mujer de negro de Susan Hill. Me estoy resistiendo a grabar el vídeo de los diez mejores libros que he leído en 2021 porque es que estoy bastante segura de que este libro va a estar en ese top diez. Y bueno, pues eso, estoy intentando esperarme a ver si me da tiempo a leerlo antes de que acabe el mes y ya luego hacer el vídeo, vamos. Es una historia de fantasmas de las prototípicas, góticas, clásicas que tengo. Vamos, es que estoy segura al cien por cien de que la voy a disfrutar como pocos libros. Así que bueno, pues eso, que le tengo muchísimas ganas. Y ya que he terminado este TDR, me estoy ahogando un poquito, no sé por qué se me olvida respirar cuando hablo. Quería haceros el book haul del mes. Vale, voy a empezar por los libros de Libreando. Os dejaré aquí el último vídeo que hice, el unboxing, bueno, unboxing, dejémoslo así. Porque creo que puede ser interesante que vayáis a verlo, ya que como podéis ver aquí tengo tres libros. Y es que bueno, de Libreando tuvieron el detallazo de mandarme en vez de un libro dos. Los dos primeros libros de la trilogía de las brujas de Maifer de Anne Rice, que es La Hora de las Brujas y La Voz del Diablo. Pero resulta que ya los tengo. De hecho, es que os los voy a enseñar porque creo que están aquí. Aquí los tenemos. La Hora de las Brujas viene en tres tomos distintos en esta edición porque tiene la letra bastante grande y La Voz del Diablo viene en dos. Y bueno, como tengo toda la colección de Anne Rice aquí detrás, toda enterita, pues bueno, el libro estaba repetido. Los libros estaban repetidos. Lo que quiere decir, obviamente, que acertaron otra vez porque me mandaron un libro, unos libros que me habían gustado tanto o interesado tanto como para querer comprármelos. Así que se lo comenté y ellos me mandaron otro libro para suplir, que es este. Y es Magia, Ocultismo y Sociedades Secretas en el Tercer Reik. Así que vamos, este mes sucedió una cosa que posiblemente muchos os hayáis preguntado antes de suscribiros a Libreando, ya que si son libros de segunda mano, ¿qué pasa si nos mandan un libro que ya tenemos? Pues bueno, si os interesa la respuesta, id a ver el vídeo que os lo explico muy bien allí. Y bueno, si no estáis suscritos a Libreando, aquí debajo en la cajita de descripción tendréis mi enlace y si lo hacéis a través de ese enlace tendréis 5 euros de descuento en vuestro pedido. Luego, bueno, John, que me mima mucho, me regaló este libro que ya os he enseñado. No voy a entrar muchísimo más en detalle, pero bueno, de vez en cuando vamos paseando por el centro y me dice te compro un libro de hasta 20 euros, tienes 5 minutos, elígelo. Y es estresante, pero es guay. Y pues cayó este, La habitación de la torre, que son 13 cuentos de fantasmas entre los que están La habitación de la torre, Y ningún pájaro canta, Alfred Wodham, El ahorcado, En el metro, Orugas, Cómo desapareció el miedo de la galería alargada, La viña de Nabot, El cobrador del autobús, El jardinero, Negotium Perambulans, El rostro, El cuerno del horror y Piratas. Pues eso, que de estos voy a hablar muy pronto porque le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y por último, pues hice mi visita de rigor a Red Read y me llevé todos estos libros. El primero que quiero enseñaros es esta edición antigua de Drácula. Bueno, antigua no realmente, es una edición vintage, de estas que están como encuadernadas en cuero. Y es de 1968. Tengo muchísimas ediciones de Drácula, sí, pero no tenía ninguna de tipo vintage, vamos, de estas ediciones que tanto me gustan a mí. Así que bueno, en cuanto la vi supe que el libro sí iba a venir conmigo. Y luego, como cada vez que voy a Red Read, me planto delante de la estantería donde están los libros de terror, los busco y me los llevo todos. Pues resulta que hay alguien que está vendiendo dos colecciones que están descatalogadísimas, obviamente, de terror. Y yo pues voy comprando todos los libros que va llevando a Red Read. El primero es este, que es el segundo tomo de la Biblioteca Universal de Misterio y Terror. El primero lo compré hace ya meses y bueno, cuando me lo encontré fue una gratisima sorpresa. Y tiene relatos como Noriko, El regalo de las estrellas, El maleficio, Una dama misteriosa, Cangrejos, Los mendigos de Isis, Asedia a la Casa Roja, La sombra de Adam Cornan. Y eso es todo. Y luego, me estoy encontrando la colección Super Terror entera. ¿Vale? Esto es un tesoro para los amantes del terror. No sabéis la ilusión que me hace cada vez que me encuentro con uno de estos libros. El primero es Apagadas, están las luces y lo encontré también hace unos meses. Y bueno, en esta ocasión me he llevado Miss Faini Mata de vez en cuando, de Al Dempsey. Mirad qué portada. Canciones que cantan los muertos, que son relatos de George R. R. Martin. Espectros de la noche, terror moderno por uno de los grandes maestros del género, que es Fritz Lieber. Y Hijos de Lobos, de Tanith Lie. Así que bueno, sé que es una colección bastante larga, que tiene 24 libros. Sé que es muy difícil que la consiga completa, pero bueno, yo lo voy a intentar porque es que son pequeñas joyitas de la literatura de terror. Ojalá volvieran a hacerse este tipo de portadas y este tipo de historias. Me encantan, soy súper fan. Y nada, bueno, con esto creo que termina todo lo que quería contaros verbalmente en este vídeo. Ya os he hablado de algunas sugerencias de regalos, de mi TBR y el book haul. Y nada, así que os voy a dejar ahora con mi yo del futuro montando el árbol de Navidad. Espero que lo disfrutéis. Gracias. 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 Llega el vídeo de hoy. Aquí termina el blog. Contadme vosotros cuándo empezáis la Navidad, cuándo empezáis a decorar y a sentiros con este Christmas mood que parece que a la gente le sobreviene nada más termina Halloween. No, no. Y nada. Espero que os guste el formato blog porque, como os he dicho, hoy os he adelantado bien en tres más en lo que queda de mes. Y yo me despido. Hasta el próximo vídeo.